El viejo pudiera decir también, vengan plaga, les voy a cocinar a ustedes ahora, un día. Es que fíjate que a veces sí me dan gana, a veces por el humo, por eso la mamá de la yo, mira Julio vos. Es que yo no sé qué está haciendo Julio. Ah, esos chicharrones. No, esos chicharrones ya están buenos. Es que esos chicharrones ya están buenos. Por eso era... Ah, le dijo que llevaba a mi chico. Sí, es que él ya sabe. Ah, ya sabe. Yo le he hecho hasta los camarones. Es que sí está riquísima, deliciosa. ¿Qué vas a decir, Jenny? Por eso no me voy a ayudar. Ah, sí. No, pero sí está rica. Pero está riquísima, Jenny. ¿Qué le pasó? Se le quemaron. Se quemaron. ¿Esos son los de Peligüey? Muchos huevos. Se quemaron mucho. Vamos a ver. Vaya. Y ahí tienes que quitar... Ah, sí, 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 sí. Ah, pero ahí se te va a... ¿Crees que la quema? No sé, fíjate. No sé. No, 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 derrite. Aguenta. Si no aguenta, no. No sé. Y esos son de carne de Peligüey. Ah. ¿De pellejo o de Peligüey? Ah. Huela, pero... Pero Julio que rico te han quedado. Ajá, o sea, la presentación se miran rico. ¿Va bien doradito? Es que a Julio sí le encantan los chicharrones. Sí le encantan los chicharrones para Julio. Ah. Basta de pollo, acepo, de pollo, de carne. Ajá. En este indión no se desperdiceía nada. Es cierto. Cebolla. Cebolla, ¿no tenés? No. No, acá voy. Ajá. Y... ¿Y ella no hay cebolla? Ah, está teniendo. Ah. 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 Vaya, pues dele, chepe. Dame unos 3 dólares porque voy a ocupar unos 4 meses de camarón. No hay. Ah, vaya. Ah, pues sí, dele. Vaya. Escuela. Pero sí, está en pleno. Pero sí, está muy tan bueno. Pero, o sea, eso es lo que tiene Julio. Julio, ¿de qué? No quiere sacar. Ajá, le gusta. Ajá, le gusta siempre intentar hacer las cosas. Porque mire, ve bien doraditos. Bien rico. Bien rico. Ajá. Julio, ¿y esto para qué lo hiciste? Se ve como que fueran de tumbo. Por favor. Yo le he ido a hacer esos chicharrones. Ajá. A ver, tira. Solo los cortes. No, si quieren probar, no hay ningún problema. Vaya, espéreme. Yo le... Me llega, Julito, tú buena. Porque esto lo iban a tirar. Que lo iban a tirar, yo lo voy a salvar y voy a hacer algo. ¿Quién le va a tirar? Yo le voy a tirar. Déjale, Lulo, lo meto a la mano. Esto tiene un toque perfecto, fíjese, le voy a decir qué voy haciendo yo a Julio. Dígame, pero si quieren nos vamos a parar por el juego. Por cierto, Lulo me dijo, hay que ir a tirar eso. Y les estaba apresarando los chicharrones. Ajá. Y les cofría el sudor en todo esto de aquí. Tiene un toque tan rico. Ah, de verdad. Julio. De verdad, pues ya está. Fatima. Mucho cuidado, cuidado. Me gusta. Delicioso. Y son chicharrones de Peligüey. Todo así. Pero la que era el sapo. Dice la Fatima que le hacía. Así y luego se le echaba. Dios mío, señor. Ese sazón está perfecto. ¿Qué le digo? Ahorita el sapo lo quisiera regresar. O sea, pues no, está bueno. Es que sí, está bueno. Yo creo que ese toquecito que la Fatima... Sí, sí. Claro, mete la mano o dele. Ajá. Con una tortilla. Con todos los peces de Peligüey. Sí, prueba. Sí, prueba. No está malo. No está malo. No está malo. No está malo. Ajá. Es que esto... Es que el bucín. Ajá. Es que el bucín. La rey. Es que el bucín. No está malo. Ajá. No está malo. No está malo. Sí, está malo. Ah, sí, va. Cambia. Pero no sabe feo. No está bien rico. Está bien rico. Y está bueno. No, solo con eso. Gracias. Yo quiero tu favor. Es que está bueno. Es que dice que la Fatima que le echaba un poquito de especies, dice. Es que está rico. Ajá. Ajá. Seguro prueben esta carne que marindó la mamá de Gianci. Ajá. Ella la marindó. Pero ¿sabes por qué está enojada, Bessi? ¿Sabes por qué está enojada? Porque yo le dije, ¿ves si está asando o está ahumando esa carne? Ajá. Fátima le dijo, porque mira, y esto es así la gran humazón que le dio. Ajá. Pero ahorita está bueno, ahorita sí está bien. Vaya, esa la dejé sí, porque sí le gusta la mamá. Ah, en términos no. Quemada. Ah. Quemada, le gusta igual a mí. Quemada. Yo la voy a sacar porque esa es para Don Johnny. Oh. Ah, pero para Don Johnny ya está pasada. Sí, sí, ya estamos y ya la... Ajá. Para Don Johnny ya está pasada. Bien. Ya la hubiera sacado. Bien. Májeme. Oh. Chicos, chicos, pruebele. Vamos a probar esta. Prueba. Ajá, ajá. Ahí está la carne. Pero qué rica. Es que bien rica. Májeme. 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 Qué rica está, Fátima. Es que sí, la mamá de ella sí. Hasta se siente como crujiente tronadora, rica. Y no está ni dura ni blandita. Está como al punto. Májeme. El pozole que ella hace si ustedes lo probaran. ¡Qué rico! Suela. Sí. así a mí también me gusta porque si eso lo que le mata o sea lo 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 quemado es cierto pero qué rico y todo rico hasta la pimienta se le siente bien rica pero mi cantidad tolerable o si estás almorzando julio con dos tortillitas y los chicharrones y está rico y les aprobará el viejo ya y le gustaron vamos a gustar los chicharrones no se desaparecieron a la cebolla si es que se ha gastado 75 y que habrán hecho tanta cebolla entonces hay una pérdida una pérdida vamos a ver aquí ya vimos que el diablo no lleva ni futuro va aquí el chile no se sabe y aquí vemos a henry esto quiero ver como vamos jerry que vas a hacer la cocina la barbita y esa es toda la cocina es que como compartimos pero está buena huele bien huele bien huele bien está bien qué dice la mamá de chiste no hijo así no acuérdense que después lo abre después le mete los huevos vamos a ver hola buenas buenas tardes como aquí fíjate que ahorita si ya comencé con los preparativos porque ver que como está ayudando viejo chile esa vieja chile me llega consiguiste una cuchara por favor para echarle los huevos que eso que buen ayudante él me dijo que quería hacer eso entonces lo vamos a hacer a cumplir a cumplir exacto no pero está bueno chicharrones de peligüey chicharrones de peligüey chicharrones de peligüey ¿a dónde hay algo? ¿para qué no se puede entonces? ¿me voy? ¡ah! ¡ah! ah vaya está bueno pero lo que usted le estaba diciendo hijo a mi ¿por qué? yo estaba haciendo mal cuéntelo no no o sea mejor para que no manche ah es cierto ah es que no hay mejor que salpa la mamá la mamá sabe todo y eso es cierto la mamá tiene un instinto de cocina que haga algo pues jajaja pobrecita pobrecita ni modo es cierto si quieran o no me estoy apoyando en ella también va para que me vea ahí calma ya vio el ayudante de Chistín no este es mi ayudante calma mira hasta el mandilve ayudante de Chistín el niño pero usted tiene su responsabilidad ¿cuál es su responsabilidad? con ajo ¿cuál es? ajá entonces ¿qué está haciendo aquí? ya lo terminó calma ya estuvo ya está cortado el pan que buen ayudante chocale chocale chef se lo cuesta aquí suela a regañarlo venía con todo y el bien entusiasmado ayudándole sí pobrecito yo también lo convence a hacer ahorita tarde porque así lo voy a meter para que a la hora de que ya esté la fiesta y todo esté caliente calientito cabal es cierto aunque por eso siempre está calientito porque no tenemos cosas del rupe sí es cierto ¿cuánto tiempo se lleva esto? fíjate que esto ya para la cocción yo digo que media hora lo mucho ah pues no es mucho entonces ah pues sí lo pueden dejar casi lo voy a hacer en el horno de leña mucho mejor es cierto eso eso cabal es cierto igual hay tener cuidado también la onda es que digamos a la carne le voy a echar huevos para que ya a la hora de hacer el rollo no se desmorone y preparé preparé esta onda son las especies entonces lleva sazón completo pimienta negra molida lleva ajo y cebolla y es igual la espinaca es parte del relleno va a llevar queso mozzarella jamón y espinaca a mí sinceramente la espinaca no me gusta porque los panes quedan en el avión y espinaca y sabe raro es cierto entonces lo que vamos a hacer es decir de pegar otro y luego solo lo habrías esquivar eso está bien viejo chelé aprende viejo chelé adentro, 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 otra vez, eso, ahora abrilo con las dos manos fuerte, fuerte eso, bien viejo chelé, ya puede viejo chelé después te vas a poder casar así ve fuerte, mira fuerte y ya después aquí lo agarré de aquí y la aleje fue pues, así ahí estaba a la aleje quiere, a la aleje quiere más chivo de suerte pues vale, vale oh, avi, ¿cómo vamos aquí avi? bien ¿qué te falta? ah, los camarones o el ajo ah, sí, que vos vas a hacer el arroz chino ¿qué ingredientes le vas a echar? de pollo, carne a este camarón y pollo cuelga ¿cómo le vas a asimilar la carne? ah, pues por eso y todo por eso le vas echando de más ajá, está bueno está bien pero solo llevas el arroz nada más va, es todo lo que llevas ah, pues sí sí, el arroz chino ajá, es algo sencillo acá, pues sí no requiere mucho tiempo ah, pues va bien con el tiempo todavía no le gusta el pollo ajá ya lo tenés listo y todo todos acosonados ajá sí, solo los fríos ajá apuesta bien está bueno que ahorita están haciendo el procedimiento que les toca pero ya después no solo todos acosonados cierto sí, esta parejita quiero ver yo hola mira, no crees que nada de estelota y dicen que yo soy que no sé qué y no sé cuánto y estaba yo hablando con Baldo porque le estaba preguntando sobre estas cosas ajá